Creo que dominamos, sin ser claros, pero dominamos el partido. Ellos jugaron de contragolpes, se encontraron con un gol trempanero y supieron aguantar abajo y después salir de contra, pero creo que no estuvimos finos y eso fue todo. Hay que mejorar en eso, nos quedan dos fechas para poder meternos, así que creo que dependemos de nosotros. Pero hoy nos faltó una cuota más de aire, de un toque más para estar más tranquilos y poder llegar con claridad adentro. ¿Qué fue lo que sucedió al final, que hubo un tumulto entre los jugadores? No, reclamó al árbitro, nada más. Del árbitro no hablo, pero fue eso, reclamó al árbitro por una situación en que los jugadores están adentro y lo viven de otra manera y nosotros lo vemos de acá, pero nada más que eso, no pasó mayor. ¿Y qué es lo que necesita Italiano para poder mejorar y meterse? Hoy creo que en dos fechas mejorar ya no sirve, sí sirve ganar los dos partidos y meterse y después pensar en lo que viene, pero seguir trabajando y mejorar en esto que te decía recién, de tratar de en la última jugada ser un poquito más claro.